Quería ser explorador, entonces quería explorar pues lugares lejanos, otros lugares diferentes a los míos, yo quería recorrer el mar, quería pues ir a las montañas y quizás por eso es que estudié antropología porque a través de esa carrera me permitió conocer diferentes culturas, diferentes maneras de ver la vida, diferentes representaciones, la diversidad, me permitió ver pues que el país es un país muy diverso. El líder tiene que ser en el campo de batalla el que da la cara, tiene que ser el que trate de solucionar los conflictos que puedan surgir por el mismo trabajo diario, entonces tiene que ser capaz también en ese sentido de poder conocer a cada uno de los colaboradores, de sus compañeros de trabajo y poder también no perder la perspectiva del trabajo en general, es poder tener una visión particular y una visión general del trabajo que están haciendo y además poder saber hacia dónde ir, pero para poder saber a dónde ir, tengo que saber primero dónde estoy y cuáles son esos aspectos positivos y esos aspectos por mejorar. Nosotros tenemos la estrategia de acompañamiento al beneficiario, la cual consta de dos grandes estrategias. Una es la estrategia de acompañamiento básica y la otra es la estrategia de acompañamiento de los estudiantes en riesgo. La primera es principalmente a través de la plataforma virtual AprendeMás, en la cual cada uno de los beneficiarios, tanto de becas como de crédito, acceden a una plataforma virtual con aproximadamente 26 cursos. Con esa estrategia de cursos, nosotros de la mano con la SUCOR promovemos que los estudiantes puedan sentirse motivados en esta etapa en la cual ellos migran desde la escuela a la universidad o al instituto según corresponda. Entonces, con esta estrategia que nosotros llegamos casi a mayor al 90% de nuestros beneficiarios. Estas estrategias, además, están insertadas, están complementadas también con que cada uno de nuevos becarios o beneficiarios de crédito son inscritos en el Seguro Integral de Salud, también para que ellos puedan tener estos accesos a servicios de salud gratuitos. Esta estrategia de talentos en acción lo que quiere es promover la inserción, el tránsito de la educación básica regular a la educación universitaria, el acompañamiento durante todo el estudio y la culminación exitosa de sus estudios. Para ello, nosotros trabajamos de la mano con tres actores principalmente. Está el talento, el mentor líder, que es un becario agresado que también ayuda de manera voluntaria al talento guía. Este talento guía a la vez es seleccionado de una manera muy rigurosa por el equipo de acompañamiento de la oficina de bienestar y, a la vez, también trabajamos, identificamos al talento. Entonces, es lo que nosotros hacemos es que el talento guía pueda orientar al talento, valga la redundancia, al que se va a mentorear. Nuestra meta es llegar, con los actores que te comenté, a más o menos, más de 600 becarios. Los resultados son que, por ejemplo, los becarios desarrollan habilidades para la vida, desarrollan habilidades para poder trabajar en equipo, desarrollan también, tienen esa capacidad para adaptarse al cambio, tienen capacidad también para fomentar liderazgos. para liderar procesos, emprendimientos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que los becarios no sólo culminen de manera exitosa, sino que también ellos estén preparados para el mundo laboral. Hay un libro que leí cuando estaba en la universidad que se llama Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, si mal no recuerdo. Es de la historia de una gaviota que, pues, me hace recordar un poco a los becarios, ¿no?, que, pues, creen, tienen sueños, ¿no?, y muchas veces, cuando tienes sueños, tu grupo de gaviotas, pues, no, te dice, no, ¿para qué?, sigue el mismo ritmo, el mismo rumbo. En cambio, esta gaviota siguió sus instintos, siguió sus sueños. Hubo momentos en que se sintió solo, como a veces algunos de los becarios cuando vienen a Lima, muchos de los cuales son de, que no son de Lima, y persistió, persistió, y, pues, vio que había un mundo más allá de su bandada de aves, por así decirlo. El que sigue, la consigue. O sea, el que persevera, triunfa. A mí me gusta, en los cines de semana, caminar en la playa. Para mí, se resume en dos palabras, ¿no?, o sea, transforma vidas. ¡Gracias!